¡Hey! ¿Qué pasó, banda? ¡Que otra vez casa! ¡Bienvenidos a otro video, banda! Ya después de bastante tiempo estamos con Armin Van Tuna Es fanático de Armin Van Buren, obviamente Es Tuna, 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 Tuna Pues bueno, ya bastante tiempo A ver, antes que eso, saludos para la señorita mostacho Dice que no subimos de... más Minecraft, ¿qué pedo? Para Cielito, el mejor casa, muchas gracias, Cielito Leo Pacheco Y también vamos a ver Otro pequeño saludo para Dylan Eres un crack con el arco, eres Legolas Casa Esto es del video pasado, ¿eh? Otro pequeño saludo para Mario Rincón Muchas gracias a todas esas personas que... Que dejaron su comentario Ya saben que si quieren saludos deben dejar un comentario referente al video Y aparte, que sea bueno Pues bueno, banda, estamos en una ciudad La ciudad es de Tuna Es una ciudad ya bastante tiempo que no subí a construcciones de otras personas Esta es de Minecraft Xbox 360 Con el pack de textura de la ciudad, obviamente Tiene bastantes cosas muy geniales Me explicó, este... Todas las construcciones Me dijo Cómo las hizo De qué país son Por ejemplo, ahorita Prácticamente me dijo New York Los Ángeles Y Chicago Creo que estamos en la sección de Los Ángeles Todos esos edificios Por ejemplo, ese edificio flaco Es donde está el Spider-Man Y el... ¿Cómo se llama? El Superman Según él me dijo Donde hacen sus pichis Acá, sus pichis Acá, sus pichis Acá, sus pichis reportes O sea, es un edificio Que sale de la serie de Marvel No sé si realmente está en la vida real Le preguntaré Porque no sé La verdad no sé Varios edificios están hechos en la vida real Y otros están en la... En lo que es este... En la ciencia ficción Por ejemplo, la torre de Avengers Que es el título del video Este de aquí, pues... Son bastantes construcciones Que realmente existen Este sí existe No me acuerdo cuál es Pero sí me dijo que existe Creo que está en Los Ángeles Sí, creo que está en Los Ángeles Este está en... Creo que en Los Ángeles también No sé O sea, realmente no me acuerdo Dónde está cada cosa Pero están geniales Todas estas construcciones Las hizo él y sus amigos Va a hacer este... Bastantes videos de esta ciudad Porque me tardé 40 minutos Grabando la ciudad Obviamente lo voy a poner por partes Estos bastantes cosillas Completamente... Originales Porque el mapa no es descargado Para que él me haya dado Una explicación alta De lo que es Todos los edificios Cuánto se tardó Los materiales Incluso ¿Quién fue el arquitecto? Por ejemplo Este es el... Salam Violet Salam Violet ¿Cuánto se tardó? Aparte el arquitecto Que hizo todas estas cosas Créanme que el mapa No es descargado Si quieren pasar a darse una vuelta Su Gamertal Lo voy a dejar en la descripción Es Armin Bainchuna F... Z... No, no me acuerdo qué era F... Z... No me acuerdo qué es Esta es la torre de Avengers Obviamente desde abajo se ve genial Desde el otro lado se ve mejor Es la única construcción que realmente decoró Desde pies a cabeza Porque decorar, créanme que decorar un edificio está muy difícil Hacerlo ya es una cosa Por ejemplo La decoración de los techos ya es un plus Estas decoraciones que hay en los techos Es bastante, bastante buena Es una de las cosas que más me gusta ver en unos mapas Pero vean Esa es la torre de Avengers Antes era la de Tony Stark Según él me dijo Después la modificó a la torre de Avengers Y se ve genial O sea, no hay tutorial para hacer una de esas cosas No voy a hacer tutorial de edificios como estos Porque me tardaría muchísimo Y no O sea, cada quien debe de sacar sus propias ideas Por ejemplo Él me dijo Mira, ve, sígueme Desde acá a la vuelta se ve la A de Avengers Y dije Va, vamos a verla Por ejemplo Este edificio también está chido Es el Backlife Backlife Yeah Torre Avengers Esta arquitectura obviamente no existe en la vida real Pero Está muy, muy Bien hecha A comparación de las películas que han salido Y aparte de Pues si algunos ven cómics O series de Los Avengers Pues le van a encontrar una similitud A lo que es la construcción que él hizo Son bastantes edificios de esta parte Esta es la parte de De Chicago No de Chicago No de Chicago De Los Ángeles Creo que me comentó Quiero entrar Realmente quiero entrar a la de Avengers Pero ahorita Primero vamos a ver los edificios de este lado Incluso hay cosas de De México De este lado De este lado pues tenemos bancos El World Trade Center No World Trade Center No, el Madison Square Garden Tiene el World Trade Center Por eso está en el segundo video Aquí pues Decoraciones desde abajo Se ve genial O sea Todo, 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 todo Se ve Bastante bonito Son construcciones completamente A ver Esta que es El City City Rout O sea No mames Wey Ni sé dónde pinches está Pero está genial Desde abajo se ve genial Desde arriba se ve genial Este es el Madison Square Garden Es donde hacen Lo de básquetbol O O no sé Centro de convenciones O después hacen De vez en cuando Cosas deportivas Y así, ¿no? Se ve bastante genial La verdad se ve Bastante genial Nosotros entramos La presentación pues está Vacía Pero así es el El estadio Tú entras Y obviamente está Todo decorado por dentro El juego de luces que hace También se ve bastante genial O sea Son cosillas que no muchos Atreven a hacer Y él sí lo hizo Las butacas Parte del interior Está bien hecho Lo que es el entrado de arriba Se ve bastante Lo ocupan más para básquetbol Eso sí De una vez les digo Pero bueno Si quieren que les grave Alguna ciudad O alguna construcción En específico Pues háganmelo saber Voy a estar subiendo Más de este chico Porque la Capacidad De hacer las construcciones Así a este nivel Se ve bastante genial O sea Lo que es el metro Cosas así No muchos se atreven a hacerlo Él hizo la ciudad Cuatro Diez bloques hacia arriba Y aparte le puso metro Obviamente lo único Que le falta a la ciudad Es el metro completo De todo el subterráneo Pero está muy difícil O sea Hacer todo esto Está muy difícil Allá Allá venden chicles Pero bueno La ciudad Bastante Bastante Original Tiene edificios De ciertos países Cierta arquitectura Que realmente Muchos no se atreven a hacer O Les cuesta trabajo Por ejemplo En este caso Vamos a entrar A la de Avengers Nadie tiene Un complejo De como se ve La Avengers En Minecraft Y el si Si ustedes entran Entramos A lo que es El Parece que El recibidor De la De la torre De este lado Tenemos un cafecito Un café bar La decoración Obviamente No puede ser Completa Ahí tenemos La vaca No puede ser Completa En el estilo De cada piso Poner lo mismo No Tienen que haber Ciertas Cosas Bastantes Cosillas Nuevas Y novedosas Pero bueno Los invito A que se den Una vuelta Por su mundo Si lo quieren agregar Él es su Es su Gamer FZArmin Banchuna Vamos a ir A lo que es El campo De entrenamiento Los cuartos Para que vean Como se ve Por dentro Por ejemplo Aquí Es el Entrenamiento No Aquí es el Gym Ustedes se dan cuenta O sea Las decoraciones No se para que Ocupan el Gym Si de todas maneras Tienen superpoderes O sea Aquí mi hijo No puede echarles El botón Porque si no Se cae lo que es Este Para la alfombra El costal La pera O sea Son bastantes cosillas Que la decoración La hace bastante Bastante Buena Él es Armin Este es su Gignacio De la torre de Avengers Es una cosa O sea La decoración Que pone Caminadoras Las pesas Inclusive Lo que son Este Los Aparatos Los ejercicios Las bancuernas Las duchas Son cosas Muy Muy extra Muy geniales Incluso puso Migitorios Mira Migitorios Con banquito Se ve Bastante Bastante Bueno El pack de textura Ya lo había dicho Es la de ciudad Muy buena La La torre Vamos a subir Que más hay De este lado Acá está La sala de entrenamiento Aquí es donde Los X-Men Hacen sus Sus cosas En el plan De Pues si De entrenar Si ustedes entran Aquí luego hacen La simulación De que tienen Un apocalipsis De que incluso Vienen Vienen otros Monstruos Y pues Aquí están Lo que son Las torretas Cosas así Muy buena Muy buena La decoración Estas son cosas Ya Muy muy buenas O sea Me gustó Por el hecho De que Pues no sé O sea Es Avenger Güey No sé Qué piensen Ustedes Pero es Avenger Güey Si quieren Ayudarle A hacer Otra ciudad Díganle El mensaje Sabes Que Armin Yo soy Bueno Construyendo Me gustaría Ayudarte Porque Esta ciudad La hizo Prácticamente Con Cuatro Personas Con Tres Personas Más Y aparte Otras personas Ayudaron Pero pues A rellenar En el plan De hacer Una calle O hacer Iluminaciones O cosas así Varias De sus amigos Que se han unido Pues han hecho Su propio cuarto Vamos a entrar Algunos Estos cuartos Pues ya son Como Con temático A ver Dice Qué onda Eres un buen amigo Te quiero mucho Ay Qué lindo Con temática Muy futurista O bueno Muy moderna Las mesas Son muy modernas Todo es bien Pinche moderna En esta pinche Torre Son bastantes Cosillas Miren Ahí va Otro Otro De su clan Se ve Muy coquetón Todo esto Incluso La computadora La app Con esta textura Se ve bastante Genial El armario Obviamente Esto se ve Coquetón También Me gustó La decoración A lo mejor Agarramos Eso Para un tutorial Pero bueno Este es El mapa De Armin Estas Ya son Las nuevas Maderas Ha estado Ocupando Nuevas Maderas Tiene Bastantes Cosas Este Mapa Voy a irlos Pasando Uno por Uno No voy a Poder Entrar A todas Las construcciones Así que Yo los invito Que lo agreguen Que le envían Un mensaje Y le digan Sabes Que me gustaría Ver tu Torre Me gustaría Grabarla Me gustaría Ayudarte O lo que Ustedes Gusten Porque el mapa Vale la pena No es descargado Ya lo estoy Completamente seguro Por toda la explicación Me quedé dos horas Hablando con él Y toda la explicación Y aparte Lo que es La temática Que él usa Tanto en su skin Y Avengers Son cosas Que nadie Se da cuenta Pero Ya cuando Lo analizas A más a fondo Pues empiezas A deducir Que si No es descargado Pues bueno Esta es la parte De los cuartos La parte de arriba Aquí es donde Está la pequeña sala Donde uno que otro Descansa Hay más cosas En la parte de arriba Vamos para arriba A ver Vamos a ir a la zona Donde Donde están Todos los Avengers O sea Donde Se quedan todos Por ejemplo Aquí es donde Hacen sus Su fábrica De drones Hasta eso Tuvo la imaginación De hacer estas cosas Aquí yo siento Que la fábrica Debería estar más abajo Es lo único Que pienso Aquí ya es Este En el plan Este La torre O sea Lo que realmente Se encuentras En las películas Y cosas así Lo que se ve más En las series Este es el caldero Pero con este Texture pack Se ve un poco raro Esta es una mesa De billar Una parte de arriba Encontramos Por lo que siempre Vemos en las series Lo que es el laboratorio De Iron Man y Hult O bueno De Bruce Banner Bruce Banner O Bruce Bruce Banner Bruce Banner ¿No? Donde matan a Jar Bruce Banner Aquí está Lo que es el Thor De El Thor El mazo De Thor Y aquí es donde Conviven Donde platican Sus intimidades Donde siempre Se reúnen Y empiezan A decir No pues Hay que tumbarle Este La La zona A los pachucos Y cosas así La decoración Es muy buena Hay pianos Hay cosillas Está muy genial La verdad está muy genial Pues bueno Él es Armin Ventuna Avengers Completamente Quieren salir En los comentarios Como hice al principio Deja un bonito comentario Y además Este Ten la imaginación De dejarlo En el plan De que aparezcas O sea No me pongas Cosas como Eres el mejor Casa Es bonito Realmente aprecio Todo eso Pero El mejor Este Comentar En el plan De que sea Divertido Único Y aparte Original Que tenga referencia A lo que es el video Se agradece Y con eso Voy a empezar A hacer Lo que son Los saludos En los videos ¿Ok? Si tienes Algún mapa Realmente Bueno Que quieras Presumir Déjamelo En los comentarios Que tienes un mapa Enviame una foto En Facebook Agrégame a Facebook Y ya con eso Vamos a poder hacer Mejor Esta sección Por ejemplo Ahorita nos pasamos Casi todo el video En la torre de Avengers No vimos ya Completamente El mapa Pero Ese es el mapa Lo que puse ahí Era el mapa Pero Hace que todos Todos nosotros Echamos más ganas A nuestras construcciones Que no Desde abajo También se ve bonito Yo les sugiero Que se vengan A su mapa Yo sé que les va a decir Sí, sí, sí Únete No hay pedo Este Y realmente Les va a gustar Por todas las cosas Que tiene Ya si te unes Antes de que yo Suba los otros Dos videos Pues muchas gracias Realmente Aprecio mucho A su ayuda ¿Qué era de este lado? No me acuerdo Que era de este lado Todas estas explicaciones Me las dijo Pero yo estoy Medio miope O sea Realmente estoy Medio miope Tengo que ver los carteles Para saber Que pedo Por ejemplo Aquí es el Aon Center No sé que es un pinche Aon Center Pero es un Aon Center Las decoraciones Del piso De las palmeras De todo eso Es otro plus Es otra cosa Bastante locochón Arriba tiene un F22 Raptor Eso sí me acuerdo Porque me lo dijo Muy este Como que muy especial Estos son los edificios El edificio Aon Y el edificio Paul No sé si Si es el de Paul Walker O no sé Realmente Se ve locochón Incluso el F22 Raptor Pero bueno Aquí terminaremos El primer video 17 minutos Casi 18 Le agradezco A lo que es Mi amigo Armin Por haberme invitado A este mapa Hace mucho Que no grabó Un mapa Que tenga Tanta cantidad De cosas Muchas gracias A todos ustedes Ya vamos a ir A 51 mil De poco a poquito Vamos avanzando Pero se les agradece De todo corazón Voy a estar subiendo Este mapa Todo el día de hoy Hoy y mañana Para que no pierdan Lo que es El mapa en sí Y recuerden Pasar al canal secundario Donde se suben Todos los retos De Gears De Black Ops Y cosas así Porque es otra cosa Que cambia Lo que es el Minecraft Ya son juegos Un poquito más diferentes Hay también ayudas De Youtubers Y cosas así Mi nombre es Casa Estoy con Armin Van Tuna Y pues bueno Cuídense Portaseo chingón Y sayon a la banda Dale like men Y señoritas también Por cierto Redes sociales En la parte de abajo Sígueme en Twitter Dale like a la página Y suscríbete Al canal secundario Ya está Bye bye Adiós Armin Gracias por el mapa Adiós Armin Adiós Armin Yo Adiós armin Adiós Armin Adiós Armin Marjana